¡Suscríbete! 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 ¡Ay! Trae la bandera de México ¡Mir8 nomás! Con entrevistas y todo ¡Mir8 nomás qué chulada! ¡Paul! ¡Qué bruto! ¡Qué chulada! ¡Mir8 nomás! No he estado en Tour desde 1993 Y ahora regresa Precisamente para estar aquí ¡Qué barba! Vamos a ver a Paul Mira con Bill Clinton y todo, hombre, cuando el concierto del 11 de septiembre con Jim Carrey por ahí, muy bien, miren nomás que maravilla, Paul de regreso, toma una ficha, please. ¿Por qué vienes a ver Paul McCartney? Porque me gustó. ¿Qué es Paul McCartney? Soy Emil. Una leyenda, ¿no? Pues sí, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Por qué vienes a ver Paul McCartney? No, soy fan, soy fan. ¿Tu rola para hoy? Eh, Cup of Deliverance. Dale, compadrito. Hola, ¿qué tal señor? ¿Cómo estás? Es el de la época de Paul McCartney. Dígame, ¿qué rol espero oír hoy? Pues este, dar el manejo a mi carro. Excelente, compadre. Muchas gracias. Déjame ver quién más está por aquí. Mira, por ejemplo, mi compadre todavía ni nacía cuando Paul McCartney ya estaba cantando. ¿Cómo te llamas? Omar, Omar, oye, una canción que quieres oír hoy en el concierto. No, no puedo ahorita. Por acá. Déjame checar, por aquí hay más rosa. Compadre, ¿por qué vienes a ver a Paul McCartney? Este, porque bueno, desde niño ha sido mi ídolo. Y una de mis potencia de pepia es la de Jester Lee. ¿Qué canción quieres escuchar de Paul McCartney? Milo. ¡Ay, qué rolota! ¿Sabes qué? Me ha llamado mucho la atención que vienen niñitos y vienen gente más grande. ¿A qué crees que se llama que Paul McCartney abarca muchas generaciones? Bueno, su música es muy, este, ¿cómo te diré? Pues, se puede decir que sí por ser ex Beatles, ¿no? O sea, cualquiera que conoce sus canciones. Sí. Oye, y además quedan dos Beatles con vida. Bueno, pues, de mala onda, ¿no? De este George, pero, este, Paul McCartney, bueno, pues, espero que duene un rato más, ¿no? Un rato más para ver si viene otro concierto, porque pensamos que va a ser la última vez que venga México, ¿no? Pues, yo creo que por eso mucha gente viene hoy, ¿no? Muchas gracias, compadrito. Déjame entrevistar aquí a un personaje, este, que viene precisamente del tour de McCartney y viene haciendo sus caracterizaciones. Todo alrededor está montado precisamente así. Todo está montado así, precisamente. Un show muy increíble. Estamos ya dentro del Palacio de los Robotes. Hoy te regresamos, estás viendo Desvelados. Estamos adentro del concierto, estamos adentro del concierto, estamos adentro del concierto de pobres, la locura. El lobo de cobre está lleno, a reventarse de la luna. ¡Gracias! 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 Bueno, first, I want to thank any people. I first of all, I want to thank this great band of mine. ¡Gracias! 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 ¿Qué tal? ¡Increible! ¡Increible! ¡Impresionante! ¡No se pueden imaginar que es cierto! Se acaba de acabar el concierto de... Hoy si era el mundo a lograr Y llenarlo de amor Sembrar mil flores de color En esta Navidad Hay que contar Quisiera el mundo desvelar Y llenarlo de rock Ir a México de azul Y llenarlo de emoción ¡Vamos para allá! ¡Gracias! 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 ¿Qué fue lo que don ah nogman se gustó compañero? Todo a todo Todo a todo Todo a todo M di choice ¡Michel puede! Michelle! Honbre, ele no re swing Nada I saw her standing there ¿Qué tal diочно de compañero? Oh no me hizo casi... RRR Oh no צord Oh no She wouldn't think ¡Suscríbete al canal! 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 ¡BOOM! ¡Me quedé sin cejas, güey, neta! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Estaba sorprendente! ¡A mí me encantó! ¡Suscríbete al canal! 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 A ver qué opina mi hija. Sí, cómo no. Y al final del concierto, que realmente el público lo hizo regresar en tres ocasiones, le aventaban, por así decirlo, posters, discos, fotos, y él los agarró, los filmó y se los regresó. Y imagínate nada más qué, 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 digamos, qué souvenir tan excelente, ¿verdad? De tener un recuerdo así, ¿verdad? A ver Marcela, decías que no te gustaba, a ver qué... Además dijo que éramos el mejor público que le ha tocado. Y sigan viendo desde el lado, no se duerman. Hubo, hubo, me gustó porque hubo dos canciones o tres que jamás había cantado en conciertos, como Getting Better, como She's Living Home. Esa yo jamás había visto tocar en conciertos y me encantó realmente. Acapella, la de Something, este, como un, digamos, pues un póstumo a Harrison, ¿verdad? Y también una, una, la de Cute Today, que es para, para Jung Lemos. Pues tú, excelente, la verdad que sí. Bueno, yo te soy Marcela Ríos y yo venía con un pensamiento negativo, ese fue una carne, yo hice aquí, yo le he hecho una chora, que tipo que no me iba a gustar nada. Y la verdad, tipo, a la mera hora, me encantó, es súper padre. Y pues, aquí estamos, tipo, estuvo para muchísimo el concierto y se lo recomiendo para, para cuando vuelva a venir. Sí, estuve para todo el concierto porque estuvo, tipo, la verdad estuvo súper padre. La, tipo, verdad, a mí la que me gusta fue la de Yesterday y, tipo, esa es la que más me gusta. Mi nombre es Conchita Ríos, vengo a cantar el concierto, es la primera vez que viajo en este tipo de situaciones, vengo fascinada, nunca me imaginé que iba a tener este tipo de, de, pues, de evento en nuestro México. Con, eh, hasta, eh, él se ve hermoso, se ve con una vitalidad tremenda que tiene a sus 80 años y ahora quisiéramos tener nosotros que estamos mucho más jóvenes. Y ha desvelado muchas gracias, arriba del arte en México y esperemos que lo volvamos a ver. Porque él dijo que probablemente más adelante volví. Pues yo fascinada, me tocó en quinta fila y lo disfruté como loca. La verdad, este, creo que nos salió barato el boleto. Lo vimos tan cerquita, lo disfrutamos. El concierto estuvo padrísimo, es la primera vez que yo vengo. Y todo mundo, todo mundo, parecía que se iba a caer ese palacio. Palacio, ¿no? Palacio de los Deportes porque estaba todo estrenduoso. Y, y todo, 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 todo padrísimo. Los músicos, guapísimos, él, increíble. Ojalá que se repita, los videos, todo, 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 todo padrísimo. Ojalá que se repita y que nos acompañen siempre joya y de telado. Y, y todo, 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 Hola, soy Iriana y pues como ya les dijeron todos los demás, venimos de regreso a la ciudad de Monterrey del concierto de Paul McCartney. Pues, ¿qué puedo decir? Es el mejor concierto que he visto en toda mi vida. Yo ya lo había visto en Houston, pero Paul McCartney es Paul McCartney y no hay otro mejor que él. Ni lo habrá, ni lo hubo, ni nada. O sea, es un concierto súper especial. Estaba platicando con un chico que trabaja ahí y me dice que desde hace más de cinco años que no había un lleno. Tan, o sea, como estuvo este concierto no había habido nada como esto desde hacía cinco años en el palacio de los deportes. Y pues ahí nos podemos dar cuenta de lo que es el fenómeno de Paul McCartney. Y pues, un saludo a mi mami y pues de ver es que te extraño mucho porque no me acompañaste en ese concierto, mami. ¿Vale? Cuando le cantó la canción a su actual esposa, la verdad es que esa canción de Love a Flame es una de mis favoritas del nuevo Driving Rain. Entonces, este, pues yo no pensé que se la estaba dedicando a él. O sea, la querrá mucho lo que tú quieras, pero un amor que le tuvo a Linda McCartney por 29 años. O sea, la verdad, eso de que no veas tampoco fotos ya de Linda ni nada de eso, pues se me hace que, pues, cual amor, Paul. Si me estás viendo, Paul, de verdad la estás regando. Linda según era tu amor y no sé qué tanta cosa y pues, bueno, pues así son los hombres. Entonces, ¿qué le vamos a hacer? Por lo pronto le quiero mandar un super saludo a Fer, a Fer Núñez de La Clásica, que es un amor. Y pues, a los de Educación para la Vida de la Universidad Autónoma de Nuevo León, que son mis compañeros y a los de Visual. Entonces, me estaban faltando ellos porque les mandé a la raza de Filosofía y Letras. Pero, pues, yo sé que todo Monterrey nos va a ver y va a querer ver este programa. Así que, por favor, no se duerman y sigan desvelándose, ¿ok? Nos vemos hasta luego. Chao. Hola, pues, aquí vamos de regreso hoy a la casa. Venimos muy cansados, muy impresionados. Y, pues, con mucho gusto de poder ver al señor McCartney. Aquí lo tenemos. Nada más quiero decirles que lo que más me gustó del concierto, fue el hecho de que Juan McCartney mismo nos dijo que éramos el mejor público que había tenido en muchos tiempos. En muchos tiempos, en muchos tiempos, en muchos tiempos, en muchos tiempos, en muchos tiempos. Estaba encantado. Cada canción levantaba su guitarra en agradecimiento. Se entregó a nosotros. Y nos entregamos a él. La verdad es que lo veo y yo también lo puedo ver a ver. También, pues, agradecerle a todos ustedes por el apoyo, por todo este tubo que estuvo excelente. Y ahora agradecerle a mis abuelos y le mando un saludo a mi novia. Y me quiero mucho. Y, pues, a todo, muchas gracias. Estuvo excelente. No es porque sea fan de Paul McCartney. Me encantaron las canciones, el especial de los Beatles. La mejor canción para mí, como ya mencionaron, fue la de Leave and Let Die, cuando estuvo la explosión. No sé si tengan la oportunidad de verla, pero estuvo excelente. Y también lo que me dio mucho gusto fue que dijo Paul McCartney en varias ocasiones que hayamos sido un público excelente. Le quiero mandar saludos a mi amigo Chuy, que no pudo venir. Te lo perdiste. Estuvo fregón. Yo les quiero comentar con nuestro opuesto, una vez más, mandando los saludos. que es verdaderamente un privilegio haber estado ahí. El señor derrocha talento, derrocha simpatía. Es impresionante la comunión que en determinado momento tuvo con el público la identificación. Y yo, de mi vida, muchas veces, bueno, es una experiencia asistir al concierto. Pero cada creación, cada canción que interpreta, es una experiencia en sí, por lo que envuelve y por lo que encierra. Y entonces, si nos vamos a cantar más de 30 canciones, ya se dan cuenta la experiencia tan formidable. De veras, le damos gracias a Dios por haber estado ahí. Y aprovecho también para mandar saludos a mi esposa Irma y a mi Santa Madre. Hasta luego. Bueno, pues ya nos vemos, ya vamos reenquilando en Monterrey. Emocionantes, este, estar agradecidos por presenciar este concierto humano de Forma Carne, en donde vimos definitivamente la calidad de todo el artista. Y en cuanto a las canciones, la que me agradó fue por su calidad, por la ejecución, por la visualización y por la enorme pirotecnia, ¿no? Pues la de Deja Morir, Live, Live, Die. Y pues, ojalá y que esto sirva también, porque Paul regresó dos veces al escenario, ¿verdad? Y que esto sirva de acicate para que los nuevos artistas tengan un poquito de humildad también y le copia, entre comillas, la humildad que tuvo el señor en volver, donde se sale el escenario, ¿verdad? Fue algo muy emocionante, fue algo fuera de serie, este, quiero darle las gracias al Club de los Vistres por haberme invitado, a Juan Ramón, este, y quiero mandar un saludo a mi familia, a todos mis amigos, y a todos los que están viendo de su lado. Hola, ¿cómo están? Pues aquí bien contentos, porque acabamos de regresar del concierto del, del gran maestro, qué bárbaro, estuvo excelentísimo, sin comentarios. Aquí estamos con la pequeñita, ¿cómo se llama? Reina. ¿Cómo está Reina? Bien. Ah, ok. ¿Qué te pareció el concierto? Pues, me gustó bastante, la verdad que sí, vale la pena, y mi hija de mi padre. Ok, ¿cuál fue la canción que más te gustó? Yester Rey. Yester Rey, ok, ¿y alguna otra, así, en especial? El Escape de la Banda. El Escape de la Banda, ¿qué te pareció los músicos? Ay, bueno, bueno, sí me gustó, más, sobre todo, el baterista. Perfecto, ok, muy bien, este, ¿algún saludo que quieran mandar? A mi compañera de la Facultad, de Ciencias de la Escuela. Al terminar el concierto, como verán, quedamos un poquito afónicos, ¿quién sabe por qué? Pero el caso es que nos la pasamos muy, muy padre, y que, bueno, si tú quieres participar en un evento como estos, que la verdad, nos divertimos muchísimo, siempre viene Juan Ramón con nosotros, y nos hace pasar unos agradables tours, bueno, pues ya sabes, está pendiente de Desvelados, porque ahí te informamos de todos los eventos que puedes acompañarnos, vienen muchos, muy buenos, como lo realizó, entre otros muchos. Que no se vuelvan, sigan viendo Desvelados. Desvelados.